¡Hola a todos! Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren súper, súper bien. Si se están preguntando cuándo me voy a sacar esta remera, la respuesta es nunca, porque la amo, me encanta y es mega cómoda, así que por eso la estoy usando casi siempre. Segundo, ¿tengo el pelo atado? Sí, porque como vieron en el título, hoy hay un nuevo floppy cocina, hoy vamos a estar haciendo unas galletitas súper deliciosas. Entonces, bueno, maté más o menos el cabello. En el video de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, que ustedes ya se deben estar imaginando. Hoy en vez de un floppy cocina va a ser como un floppy abby. Floppy abby cocina. ¡Un aplauso para Abby! Hola. Hola chiquis. No. Bueno chiquis, les dejé en mi Instagram una cajita para que ustedes hagan sus preguntas, así este video es más entretenido, vamos charlando, vamos contándole cosas nuestras. Recuerden que en el canal de Abby también hay un video de preguntas y respuestas. Por si todavía no lo vieron, lo pueden ir a ver cuando termine este video. Bueno, vamos a hacer, bueno, galletitas con, bueno, galletitos, vamos a hacer galletitos. Vamos a hacer cookies con chips de colores. Obviamente que esto es trampa porque ya viene toda la mezcla, la premezcla. Solamente le tenemos que agregar huevo y manteca. ¿Les gustaría que hagamos todas galletitas desde cero? Dejen su comentario, podemos hacer otro video haciendo todos desde cero. Pero la verdad que yo vi este paquete en el supermercado y me pareció súper interesante hacerlo, así que sí, bueno, vamos a empezar. Ave María, ¿cuánto serás mía? Bueno, según este paquetito vamos a necesitar 80 gramos de manteca y un huevo. Te doy las instrucciones y vos vas a ir preparando las cosas. Y mientras vamos a seguir trayendo las preguntas. Ah, vamos a seleccionar la gana. Sí, vamos a seleccionar la gana. Bueno, vamos a ir contestando las preguntas. ¿Cuánto tiempo después que tu hermana empezaste el canal de YouTube? En realidad, yo no empecé primero el canal. Para mí no, 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 no. Para mí yo empecé primero. Para mí yo empecé primero, porque yo empecé en 2017. O sea, yo tenía el canal antes que ella, tu oficial canal. Vos tenías otro canal, pero no vale porque era, no es el que tenés ahora. Se lo cerraste el otro canal o borraste los videos, no sé. No, era el mismo. ¿El mismo? Era el mismo, pero los borré todos los videos. Bueno, entonces no vale. Yo digo ahora. ¿Por eso? Yo empecé primero. No, yo empecé primero. ¿Cómo es posible hacer? Cuando yo empecé a subir mi internet, ¿cómo ya lo subía? Sí. ¿No puedo creerlo? Me cuesta creerlo. Si yo subía los videos, ella me dijo un día, Ay, Flop, yo también quiero ser YouTuber. ¿De acuerdo que me dijiste? No, acuerdo. Yo te dije, sí, subí videos. Yo ya había subido. Bueno, yo tenía, qué sé yo, 400 suscriptores nada más. O sea, nadie me conocía. El tema es que ella empezó a subir videos y le fue demasiado bien. Y empezó a crecer mucho. Muy rápido. Por eso tiene tantos suscriptores. Más suscriptores que nosotros, chiquis. Pero en realidad es como que casi empezamos al mismo tiempo también. Ok, chiquis. Ya precalenté el horno, que ese es el primer paso. Y ahora Aby va a hacer la premezcla. Pero tenés que, sí, poner el huevo adentro. ¿Partiste un huevo alguna vez? Sí. ¿Sí? Creo. ¿Tengo que poner todo? Sí, todo el huevo. Sin que caiga nada de cascara adentro. No, no cayó nada, sí. No, no cayó nada. Y ahora tenés que agregar la manteca, que acá hay ciento y pico. Así que le voy a cortar. Sacá un cuchillo de ahí. Aby cocina. Cortá más o menos esto. Ahí está. Tendríamos que dejar que se derrita un poco la manteca. Así que mientras se derrite un poquito la manteca, vamos a contestar un par de más. Le pregunto. La siguiente pregunta dice, ¿qué olor tiene floppy? ¿Qué olor tengo? No, yo. Oléme. No. No se preocupes con eso. Yo sé. Yo también también, con Leano también me preguntaron lo mismo. Sí, ¿qué olor tenés? Tengo olor a chiqui. No sé qué olor tenés. El tema es que... Olor a desolante. ¿Viste cuando tenés a, no sé, a un conocido que, qué sé yo, se olvida una remera en su casa? Y cuando lo olés, tiene literalmente el olor. O olés y decís, ay, este es de fulano. Bueno, vos no tenés un... O cuando es a la casa de alguien, decís, es el olor a la casa de tal persona. Sí, 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 se lo pasa más. No, pero vos no tenés un olor. Particular. Creo que tenés siempre olor a las cremas que pasas. Pero no es como que... Y aparte siempre cambia de crema, o sea, no es como un olor. Por eso, no tenés un olor diferente. Para Aby, ¿qué sentiste cuando floppy se mudó? ¿Te pusiste triste? Bueno, para ser sinceros, no. No, ni remada. No, nunca la quise. Me puse muy feliz cuando se fue. El tema es que yo por un momento dije... O sea, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho que se mudara y dije, ah. Porque fue de un día para otro. Yo no conté nada de ellas, pero estamos acá. Me decía, me voy a mudar. Entonces fue como sorprendente. Pero no es como que me puse re triste y deprimente, no. Lo único que me puse, me puse feliz en un momento porque tu pieza iba a ser mía. Claro, yo te leo mi pieza. Así que esa fue la buena. La siguiente pregunta dice, ¿a cuál iba o va mejor en el colegio? ¿A quién nos va mejor? A mí. Oye. Confirmo. Confirmo. Obviamente. Abrir es media mala para el colegio. No, no te gusta estudiar mucho. No, 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 no. No es que me va... O sea, no es como que no me gusta y me va mal. A mí nunca me fue mal cuando iba al colegio. Nunca, nunca, nunca me fui mal. Nunca me llevé ninguno en examen, nunca tuve que rendir nada. Absolutamente nada. Ahora sí se me complicó mucho por la cuarentena, pero yo me siento muchosa de mí. Porque sé que no me iba a pasar lo mismo, sí. Claro, el tema es que... Claro, fue el tema de la cuarentena, pero igualmente, o sea, yo cuando iba a la secundaria me sacaba todo 10 y vos no. No sé, yo soy... O sea, a mí me iba mejor. Bueno, pero igual. Querida. ¿Alguna vez cocinaste algo en tu vida? Desde cero. ¿Qué fue lo máximo que pudiste hacer en la cocina? Milanesa. ¿Milanesa? Se me quemó toda la verdad, ¿no? Estaban todas negras, las puras milanesas. Yo soy la que más cocina. Yo cuando tenía la edad de Abby, cocinaba, hacía el cuchuelo, hacía el todo. Tipo, ¿no te gusta la cocina? No, no. El tema es que me salen mal todo. A ver, Soruco Tati. No, Soruco Tati. Soruco Tati. Flopi, ¿qué harías si tu hermana tiene novio? ¿Le dejarías? Esto es algo que me preguntaron un montón. Un montón, si era celosa, no sé qué. No. O sea, tipo, ¿qué le voy a decir? Ay, no, tengas novio. O seré celosa, no. O sea, no igual directamente. Pero la que tiene que dar permiso es mamá, ¿no? Mamá, sí. Y aparte, me muevo a ser celosa. Tipo, no tiene sentido ponerse celosa. ¿Por qué me voy a poner ser celosa? O sea, no soy celosa y me parece bien. Y el día que tenga novio, o sea, me va a re emocionar. Va a ser sorprendente. Va a ser loco. Porque yo la veo como mi hermanita, chiquita. O sea, para mí tiene como siete años recién. Entonces, es como re raro, no sé. Pero no, no sería celosa y no pasa nada. Bueno, chiquita. Estamos esperando que se ponga un poco la manteca porque está demasiado fría. Así que ahora cuando se vaya derritiendo, nos vemos. Recién empezamos con la cocina y yo me corté el dedo. Ay, a mí se cortó el dedo sacando la manteca. ¿Ven? Qué boba, qué boba. Llegó el momento de poner la manteca. Que está un poquito durita, así que vas a tener que hacer un poco de fuerza. Esto lo haría yo. Pero vamos a ver tus habilidades culinarias. Pero esto no aplasta nada. Bueno, vamos a hacerlo así. Se derrita acá. Más rápido tenés que hacer. Así se derrita. No me desfile la cara porque concentrada me veo. Concentración. ¿Ser pobres y felices o vender a tu hermana por un millón de pesos? ¿Ser pobres y felices o venderte a vos por un millón? Sí. Silencio incómodo. Yo te vendería, pero por un millón de dólares. Así va. Me vea mi casa. No, mentira. Ser pobres y felices. ¿Te parece que sí? Ser pobres y felices. Igual si alguien me quiere pagar un millón de dólares, me quitarle por favor. El tema es que yo soy re impaciente y por eso está todo así esto. Pero en realidad tendría que estar más tomada la manteca. Bueno, la siguiente pregunta dice de a chaval. Aís, a chaval. Aís, aís. ¿Cómo se pronuncia la X? Ix, sis. Ix, sis. No, I, I, Aís. Aís. ¿Eh? Bueno, Aís, a chaval. ¿Les hubiese gustado tener hermanos hombres? Me hubiese gustado tener un hermano mayor, ¿no? Hombre. Sí. Tipo, de Camila un hombre. Camilo. Camilo. Tipo, igual se me hace que sería súper celoso si tuvieramos un hermano. Un hermano más grande. No, yo quiero un aflopo. No, aflopo. Un Florencio. Un Florencio. Bueno, chiquis, ahora llegó el momento de poner la mezcla. Que por lo que vean no tiene nada de chips ahí de chocolate. No tiene alguno de colores. Hay dos nomás. Esto es súper fácil, chiquis. O sea, muy fácil. Así que no necesita mucha explicación. Yo quiero mover esa. Bueno, hay que mover. Hay que mezclar todo eso hasta que se ponga una mafa. La gente pregunta y dice, ¿alguna vez si tuvieron envidia? Y esto lo preguntaron un montón. Y yo, chiquis. O sea, tipo, somos hermanas. ¿Ustedes se tienen envidias con sus hermanas o con sus hermanos? Se me hizo raro porque hubo muchas estas preguntas como algo re normal. Re común. ¿Cómo le puedes tener envidia a tu hermana? Es lo mismo que tu hermana esté re triunfando en la vida y yo envidiosa. Claro. Lo tiene sentido. Feliz, madre, tenés que estar. O sea, tu hermana está robando muchas cosas. No, envidia, no. ¿Tu hermana extraña vivir con vos? Sí. Pero no ahora. O sea, ¿cómo puedo decirlo? No en estos tiempos. Sino en los tiempos cuando ella me llevaba al colegio. Iba con ese vestido feo todos los días a buscarme. O sea, extrañas el antes, no el ahora. No, ahora no. O sea, me daría como igual. Pero yo quiero como antes que me lleves al colegio. Ahí, muy bien. Me peines. Sí. Porque yo, o sea, mi mamá trabajaba. Entonces yo me hacía responsable de ella cuando yo era más chica. Y yo la peinaba. ¿Qué onda eso? La peinaba y me hacía la comida. Era como la mamá. La llevaba al colegio y todo. Sí. El tema es que estas galletitas son así. Porque son con mucha manteca. Así que sí, yo creo que ya está para amasar eso. Tienen que sacar todo lo de adentro y ya amasarlo. ¿Amasaste alguna vez en tu vida o no? Sí. ¿Qué amasaste? ¿Torta frita? Me acuerdo cuando mamá hacía pizza. Y yo le pedí un pedacito de masa. Ay, pero eras chiquita. Treinta años amasando plasquilina al jardín. Tenés que haber aprendido algo. ¿Todos juntos tenés que amasar? Ah, tenés razón. Ya está. Esto también tenés que sacarlo de acá. Sí, pero... La siguiente pregunta dice... ¿Una boludez por la que peleen siempre? Típica discusión de hermanas. Creo que hay. Creo que hay, pero no sé cuál. A ver. O sea, yo cuando vivía en mi casa, la típica discusión era... Abby, anda junto a la mesa. Abby, ponés la mesa. No. Abby, la voy a los platos. Era siempre, siempre, siempre. No, 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 no. Siempre te van a hacer cosas. Sí, eso es verdad. Pero yo la mesa juntaba. Porque te obligaba. No, yo, yo la junto. ¿Y los platos? No, 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 los platos no. Eso sí que se puede discutir porque no tenía ganas de beber los platos. Yo le quedaba pegó a Abril siempre. Esto tenés que poner todo. Si querés ponerlo acá en la mesada, si la mesada está toda limpia ya. Y esto sacarlo todo también. Estaba todo sucio, ¿viste? Wow, Abril, hiciste galletitas. Re que era, re fácil esto. Dejame pasar. Bueno, sigamos con las preguntas. Ay, me volteé con esto, con esto, con esto. Para la hermanita de Floppy. ¿Qué es lo que no extrañas de convivir con ella? ¿Con vos? Sí, y sí. No, con el vecino. ¿Qué es lo que no extraño? Creo que no. Nada, qué sé yo. ¿A Abby le gustaría ser tía? Ya somos tías. Sí, somos tías de dos niños. Niñes. De dos niños. Miren cómo quedó la masa. Es como que los rocklers están saliendo los colores ya. Así que voy a hacer los bollitos. Supuestamente tengo que hacer entre 20 y 25. Vamos a ver si me alcanza. Pero voy a tratar de hacerlos como más o menos chiquitos. Otra pregunta dice... ¿Quién de las dos es más ordenada? Creo que es muy obvio. Yo. Y Floppy. No, no sé. A ver. Sí. Obvio. Sí soy bastante ordenada. Pero ¿sabes lo que me di cuenta ahora? Es que estando acá, o sea, viviendo sola con Leandro, no soy tan ordenada como en casa. O sea, como vivía en casa. Y vamos a decir que sí. Tipo, acá ha sido un desastre, chiquis. O sea, realmente. Está todo tirado. Y capaz que mi casa ni ahí estaba tal cosa en tal lugar. Y ahora sí. Como, no sé. Diferente. Bueno, chiquis. De las 20 galletitas salieron estas nada más. Salieron 2, 4, 6, 8. Así que ya las voy a poner en el horno. Y más o menos las tenemos que dejar entre 20 y 25 minutos. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos años tiene? Y ya lo contamos, pero bueno, lo vamos a contar de nuevo porque el público se remueve. Yo tengo 24. Y yo tengo 14. O sea, nos llevamos 9 años y medio porque ella cumple en agosto los 15. Así que son más o menos 9 años y medio. Vi muchos comentarios del otro video que habíamos hecho diciendo que parecía más grande. Yo no puedo creerlo. Y no es medio carrerita. O yo me parezco muy chica. Vos pareces muy chica a mi veces. Ese es el problema. ¿No salís a comer con ella y tus amigos? Bueno, volvemos a lo mismo. Abby es mucho más chica que yo. Y yo cuando salgo con mis amigos salgo a los bares a escabiar, a ponerme en pedo, a entregarme. Y no la voy a llevar conmigo. Y sí. Porque no tomas alcohol, no puede. Porque es menor de edad, chicos. Recuerden eso. Entonces es como medio, no. Con mis amigos no. Pero hay veces que sí salimos. O sea, cuando salimos con mi mamá o a veces salimos solas. No sé. Eso sí. Pero con mis amigos no. Obvio que no. Quedaron muy bien gordas, ¿no? Ah, está re caliente. Sí, cuidado. Chiquis, miren cómo quedaron las galletitas. Se agrandaron un montón. Agarramos un espátalo a no escuchar algo. Esa que le puse bastante aceite. Así que espero que no se haya pegado. Es una milanesa. Se pegó una banda. Guarda, vas a romper. Pero despacio. Re bruta era. Estas galletitas. Se pegaron mucho. Ay, capaz que hay que dejarlas enfriar. Por eso se están rompiendo. Ay, floppy. Órala. Así que vamos a dejar estas enfriar. Igual podemos ir probando esas. A ver, Abby. Tu primera impresión. Pero come más. Están buenas. Pero no es guau. A mí están ricas. Están tan ricas. ¿Las volverías a hacer? A comprar. No. ¿No? O sea, son ricas, pero nada más. La estima que se pegaron mucho. Porque si no, creo que habían quedado más lindas o mejor. Son muy dulces. Muy dulces, son. Sí, es verdad. Muy dulces. Pero todo es bueno, ¿eh? Igual era todo re fácil de hacer. Así que era obvio que iba a salir bien. Para el próximo video estaría bueno hacerlo desde cero. Hacer las galletitas, esas grandotas, yankees, desde cero. Miniatura. Leandro. Vení a probar. ¿Están feas? Se pegaron bastante. Lo venía a dar para los chiquitos, vean. Ah, ¿qué es lo chiquito? No. La mano. Ah, está mal acá. Esto se come con leche. Con más de leche, ¿no? Yo le pongo así de leche, agradecer. Parece mi cachola. Parece la parte de abajo de mi cachola. ¿Qué agujito? Eso parece. Es igual, sí, tenés razón. No tan guapo, che. Bueno, chiquis, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. No olviden de comentar. Comenten, comenten mucho, 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 mucho. Síganos en Instagram. Voy a dejar el canal de Abby acá abajo. El link en la descripción. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chau. 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 Chau.